En otro tema de información, el Ministerio de Educación realizó la entrega del protocolo educativo contra la violencia. 15 mil unidades educativas van a ser beneficiadas. En el caso de educación estamos planteando parámetros de protocolo que tomen prevención. Por ejemplo, el tema de que convoquen los maestros a sus domicilios a los estudiantes es absolutamente prohibido. El Ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó que se trabajó en un protocolo para entregar a los establecimientos públicos y privados. Este protocolo se refiere a mecanismos que se tomó para evitar que los niños, niñas y adolescentes sean víctimas de violencia, donde además exigen a los maestros no poder citar a sus alumnos en sus casas. Los temas de la prevención de los directores en el tema de lugares aislados, el lugar de los baños, el lugar, incluso en las horas de recreo, las aulas, si es que quedaran vacías, tienen que siempre haber un maestro, el regente o la dirección recorriéndolas para prevenir cualquier situación. Este protocolo será entregado a 15 mil unidades educativas a nivel nacional para bajar los índices de violencia registrados en el país. Además, manifestó que el Ministerio de Educación ya aprobó la semana pasada la resolución ministerial contra la violencia. Por lo tanto, hemos sugerido como Ministerio de Educación que sea un concurso de grafitis, toda vez que los estudiantes se motivan por los temas artísticos, y obviamente puede ser un factor que en grupos puedan generar una respuesta positiva a esta necesidad de un relacionamiento respetuoso entre todos. Cada 25 de mes se realizarán actividades de prevención contra la violencia hacia la mujer, manifestó el ministro de Educación, quien además señaló que ya se va trabajando en algunos programas, como el concurso de grafitis.